Familiares de jóvenes desaparecidas en la fronteriza Ciudad Juárez, en el mexicano estado de Chihuahua, las recordaron con un emotivo homenaje y exigieron avances en las investigaciones, muchas de las cuales llevan años sin resolverse. Decenas de zapatos rojos de diferentes estilos y tamaños fueron exhibidos en el centro de la urbe como recuerdo de todas ellas y para hacer un llamado al gobierno. Además, también se colocaron lonas con las imágenes de las desaparecidas con mensajes alusivos al reclamo de conocer dónde están. La mexicana Ciudad Juárez es una urbe que ha sido marcada a nivel internacional por los casos de feminicidios. En los últimos años, en México las cifras de feminicidios y violencia contra las mujeres han ido en aumento, además del alto índice de impunidad que permite que agresores y asesinos sigan en las calles. En 2021, el país registró 1.004 feminicidios, un 2,66% más que en 2020, el reflejo de la acuciante violencia machista en un país criticado por no atender la inseguridad que padecen las mujeres y por una elevada impunidad en la mayoría de delitos.